Así es que, vamos a bailarla, que enséame la rueda, cholondrina, y toda la bandera cumbia mera sonidera. Desde New York, Tony Sonidero TV. Vamos a bailarla, que enséame la rueda, ándale cholondrina, vamos a bailarla, no te pongas brava, chingame 5 minutos en Mickey Way. Ya llegó la hermosa Valeria, vamos a chiquis, a Valeria, cholondrina, no te pongas brava, ya llegó la pequeña Elizabeth, los libros y morros, las calitas, la bella, porque y antes se quiere calor, ahora en Tijuana. Que, que, que payasos, anunciando su llegada, ándale mi marra, chingúmea por flaquito, que huele mi tonejo, chingúmea por canciones, parca Chávez, bailando el Kevin, y todos los que empataron, que payasos, siempre con sonido va a ser. ¡Ándale cholondrina! ¡Ya está bailando la cholondrina! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale karateka! ¡Ah, karateka! ¡Ya está bailando la cholondrina! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ven que se saba! En el cielo cayó una rosa, y cada fiesta lo decía, Chocrucero, el pequeño Santiago, los primos del callejón, ha llegado, Cholondrina, no te pongas brava. No está lloviendo, no está trunando, esto aporta, el mencés está reportando, malpa, que era el pollo, el mazo, el traque, el cero, el supermini, ándale mi boca, se me encanta, jefe, toda la banda siempre pirata. Somos como el trigo, reconocidos por todo el país, ándale gas, ven, en los cinturandras, toda la banda piratera. De picoanita, soña, zapanita ha llegado, todos los que payados, le venimos a apoyar el marran, y se va a buscar el amor, Marilu, todas las maillancitas. Vamos a bailarla, ya llegó a la cuina, el huacaco, el famoso secas, es el preciso amor, Paola, y sus dos pequeños, son los primos del callejón. Eh, 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 ahí viene el paso de la patadita, policía, policía, no te lleves al ladrón, mejor llévate a Rubí, que robó mi corazón, de parte del conejo, yo diría el pequeño, Guasasqui. Vamos a bailarla, esos gérmenes, en la orilla, orilla de estamos, los famosos gérmenes, ni de aquí, ni de allá, como los primos del callejón ha llegado, es el güero, el Pepe, Ardilla, son los primos del callejón. Eh, 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 bueno más, ya llegaron todos los primos del San Corre a apoyar al sonido pirata, el ya de Omar, el pelón, siempre con pirata. Ya se armó la rueda de ese, ya se armó la rueda de ese, la república sonida en TV. Eh, eh, no te pongas brava, no te gritan, no te pongas brava, chíngate en cinco minutos en Mickey Wayne, ya llegó el ardilla. Bueno más, los primos del callejón, los internacionales, dulce, bolsa, chíngate en cinco minutos en Mickey Wayne. 11 de febrero, los sonidos, Fania 97, todo el mandete gratis, en el barrio de San Cosme, invita el chulo, el chudito, el gordo, el marceleo, ándale como venido, el nachito, toda la dinastía coyotera, Cegas, la loba. Bueno eso se va, luces blancas, luces de colores, ya llegaron sus bienes seguidores, todas las bandas unidas, los jugos sobreven, la gente en plan brillar. Con el bosco Soto, el Jorrel Chaus, el famoso Tommy, el UEFA, siempre con pirata, de puro corazón. Eh, 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 vamos a bailarla. Ya llegó el maldito venado y su gran amor y a mí, los pequeños babis. Ya se armó la rueda, ya nos acompaña el sonidero latino TV, ya sacó el pirata. Eh, 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 el avioncito pariente estrés. Ya llegamos, ya llegó la empresa, que está de moda, la ferretería guadalupana, el copete es el pequeño. Mándale, marcito, ya nos acompaña. Eh, 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 vamos a bailarla. Vaya, vanga, vaya, vanga. Eh, 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 eh. Mira nomás, un sonido exclusiva, el lastro romántico de la julia. Ya llegó la hermosa Fabián Rodríz, el pequeño Cesarín, todo el bebito, el shower, Yona, el Martín, que nos... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.